Y cuando quieras gritar, oh, yo lo hice esta vez, entonces, solo entonces llorarás. Y cuando quieras gritar, oh, yo lo hice esta vez, entonces, solo entonces llorarás. Y cuando quieras gritar, oh, yo lo hice esta vez. Y cuando quieras gritar, oh, yo lo hice esta vez. Y cuando quieras gritar, oh, yo lo hice esta vez. Y cuando quieras gritar, oh, yo lo hice esta vez. Entonces, solo entonces llorarás. Entonces, y solo entonces llorarás. Gracias. 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 Un aplauso para Mín González, por favor, en el violín. Qué hermoso con este niño. La novia grite más, por favor. Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Quiero cuidarte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarte Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabe hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón Que no lo merecía Te vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarte Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía Y me gustó mucho cuando lo escuché con Ricardo Montaner A ver La canta conmigo y si no les gusta Pues nomás me aplauden al último tantillo Y cada otra no acabo y puedo traer otras que sí les gusten Esto Les pido un fuerte aplauso para el maestro Marquí González Que esta noche nos está acompañando en el teclado En el teclado no es el piano, por mi Dios Estamos tan acostumbrados Nuestro amigo mío, déjenme decirles que se van Próximamente va a gira con la María Chivarga Se disculpen pero tenemos talento en Durango No cualquiera No existe amor perfecto Empezó a creer que esto del amor es una fantasía Aún no me lo creo Que tú ya no te acuerdes Que tú ya no te acuerdes todas esas veces que te hice un niño Y todavía me exige que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me elevas hasta el cielo y luego caigo al sol ahora que quedas Cuando más te quería Que no hubiera sido antes Porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Si te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así yo no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Te elevas hasta el cielo y luego caigo al sol ahora que quedas Cuando más te quería Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Y con tanta ternura te hubieras sido antes Y así yo no tendría estas ganas de rogarte Pues gracias Continuamos Muchísimas gracias A ver si les gusta ¿Sí? Pues a ver si les gusta esta porque tiene muchas Y escogí nada más una Les voy a encargar por favorcito a los que tengan agua A ver si me dan Muy amables Cuántas veces te dije Que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien Esta unión de nosotros Le hacía falta Carne y deseo también Que no bastaba Que me entendieras Y que murieras Y que murieras por mí Que no bastaba Que en mis fracasos Yo me recorra en ti Y ahora ya ves Y ahora ya ves Lo que pasó Al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio Que provoco Que provoco ya en mí Y aunque es penoso Lo tienes Que decir Que hermoso acompañamiento Estoy inspirada Realmente Néstor ¡Aplausos! 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 Si así no hubieras sido, yo habría seguido jugando a hacerme feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es penoso y lo peor es que ya no puedo discutir. Y ahora tratar de conquistar con panofán ese tiempo perdido Que nos deja vencidos sin poder conocer Eso que llaman amor para vivir Para vivir Esto fue Maravilloso. Muchísimas gracias por la siguiente canción Dejo el espacio a nuestra siguiente invitada Y esto que sigue es algo chentero, de dulce Pero esta es una canción realmente Casi me traje mis canciones favoritas Y ustedes van a decir, ¿cómo sufre esta mujer? Pero es que son las que me gustan, ¿qué hace uno? Pero no es porque sufra, es nada más porque me gusta Gracias a Dios nunca he pasado por esos sufrimientos Pero mejor ahí les cuento, ya es trascendido y todo muy feliz Y vamos a cantar esta canción ¿Qué vas? Sé que es muy triste y doloroso, amigo mío Pero yo creo que lo nuestro no da más Honestamente he intentado enamorarme Pero no he logrado amarte Lo que se dice amar Aunque he vivido junto a ti Mil alegrías Días y noches de placer Y de pasión Aún olvido al que canto Me hundí Y es que ese hombre Aún está en mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura Y lágrimas Una pared que me separa De la felicidad Una cadena Una cadena que me arrastra Al pasado Y aún lo amo Y ese amor Solo me causa Más heridas Quiero escapar Quiero volver a ser Mi vida Pero es un sueño Irrealizable Porque yo Aún lo amo Cuando me dices Tiernamente Que me amas Soy tan feliz Soy tan feliz Que a veces puedo Hasta soñar Pero en mi mente Pero en mi mente Se aparece Su fantasía Y aunque no quiera yo Lo vuelvo a recordar Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura Y lágrimas Una pared que me separa De la felicidad Una cadena que me arrastra Al pasado Y aún lo amo Y ese amor Y ese amor Solo me causa Más heridas Quiero escapar Quiero volver a ser Mi vida Pero es un sueño Irrealizable Porque yo Aún Lo amo Aún Aún lo amo Muchas gracias Buenas tardes